Negocios, créditos, inmuebles, el corazón financiero de Madrid no solo se conoce en clave económica, también esconde un mundo en el que las tendencias, el ocio y la moda brillan con luz propia. Estamos en uno de los centros comerciales más visitados de Madrid, donde las tendencias que vemos en los escaparates se convierten al instante en una realidad a pie de calle. Estamos en una de las tiendas de Roberto Berino, uno de los diseñadores más importantes de nuestro país, que toma su apellido de Berín, su localidad natal. ¿Cuál es el producto estrella que tenemos esta temporada en Roberto Berino? Pues mira, sin duda las pieles. A Roberto Berino le gusta mucho trabajar con los tejidos naturales. En este caso esta chaqueta en piel natural, de cordero con mapache, y luego también tenemos las pieles ecológicas, como es este chaquetón, muy favorecedor, algo más sofisticado y que ahora mismo demanda tanto la gente. Ahora vamos a conocer algunas de las tendencias de la temporada en una de las tiendas del momento, Zimba y Lola. Sus diseñadoras llevan el gusanillo de la moda en las venas. Colores, brocados y estampados geométricos. Zimba y Lola viste este otoño-invierno a una mujer urbana, espontánea, que mezcla tradición y modernidad. Para los complementos, la puesta son las joyas étnicas y los zapatos atrevidos, pero también cómodos y funcionales. Este centro ofrece 22 tiendas, ropa, complementos, joyerías, prendas para niños y después podemos parar a descansar, a tomar un café, visitar una exposición o participar en actividades. Y nos despedimos con una vuelta al mundo de chocolate, porque saliendo de compras nos hemos encontrado con este salón dedicado al mundo del cacao.